Uno versus uno, al mejor de cinco, pero gana el más débil, venga, vamos a hacerlo. Primer personaje para mí, a ver si me toca un personaje flojísimo, espero que sí. Karim, bien, 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 me sirve. Y vamos a ver qué personaje se va a enfrentar a mí Karim, pero lo tengo fácil para ganar. Espero que sí, Hit. Bueno, pues primer round para mí. Segundo personaje para mí, y si me pedís un versus en el que el personaje más débil gana, voy a ganar, Butens. Este, este, este fuerte. Y vamos a ver qué personaje, qué guerrero se va a enfrentar a mi Butens. Aquí lo tengo un pelín complicado, eh, Mr. Satán. Bueno, es el dios Satán, pero gana, gana Satán, porque es más débil. Vamos con el tercer versus, uno a uno vamos en el global. Tercer guerrero para mí, de momento vamos empate. Trunks base, bueno, te puede tocar algo tocho y acabar ganando yo. Y vamos a ver quién se va a enfrentar a mi Trunks base, espero que te toque un Goku Blue o algo de eso, algo súper tocho. Vamos a ver Wiss, madre mía. Un Wiss me destroza. Cuarto round, chavales, y voy 2-1 ganando porque ese Wiss me destrozaba, así que gano yo porque el mío era más débil. Android 16 para mí, bueno. Y vamos a ver quién se va a enfrentar a mi Android 16. Y si te sale algo muy tocho, gano yo. Vamos a ver, bueno, pues 2-2 y desempantamos en el último. Y vamos a ver quién va a ser mi último guerrero en este último round. Vamos a ver si me toca algo flojo. Bueno, pues es bastante tocho. Y mi Rose se va a enfrentar al siguiente guerrero. Aquí tengo las de perder porque me ha tocado un personaje bastante, bastante tocho, Garley Jr. Pues acabo perdiendo 3-2 porque este Garley Jr. no es comparable con Rose. Bye. 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 Gracias por ver el video